Dice, Eduardo es un gran dirigente, pero el mejor candidato a gobernador es Martín Yarchora, lo demostró en San Francisco. Agrega además, Eduardo le debería ganar a Martín antes que a Schiaretti, ya que es la verdadera renovación generacional de Córdoba. Julián Cañas nos dice, a Castelo asegura que le va a ganar a Schiaretti, no dice si será la interna del PJ o en los comicios generales. También Adolfo Ruiz, periodista del diario Comercio y Justicia, nos dice, Eduardo Castelo pide pasos a grito en Córdoba. Algunos de los mensajes que nos llegaban aquí en Arroba Zona Política TV. Permitime decirle con mucho cariño, además es un compañero, yo a Martín lo quiero mucho porque lo ayudé para que pudiera ser intendente y además creo que está haciendo una buena gestión en la industria. Creo que lamentablemente ya le levantó la mano de la Sota a Schiaretti y él perdió una oportunidad cuando arregló con de la Sota. Me parece que yo siempre le digo, te invito a que salgas de un esquema como este y nos sumemos a una paso en donde podamos competir con todos, con los sectores progresistas, porque esto no es el único peronismo. Es decir, muchos de los cordobeses creen que el peronismo es este peronismo que conocemos de un club privado cerrado que es el peronismo de Córdoba. El peronismo, hay un único peronismo que es el peronismo nacional. Yo soy una de las conducción más importantes que tiene el peronismo nacional aquí en Córdoba. Me parece que sería bueno y a Cañas tiene razón, le voy a ganar a Schiaretti, sea en paso o sea por fuera. ¿Sabe por qué? ¿Internas? ¿Se hay internas? No, en internas no voy a participar. ¿Me confía de las internas? ¿Sabe por qué? Todas las encuestas, fíjense que todas las encuestas de Córdoba le dan, ya que estoy arriba, en la ciudad de Córdoba de Schiaretti. ¿Pero por qué? Porque los cordobeses no le creen cuando dice, voy a hacer ahora las cloacas. Y la pregunta de quien uno ha gestionado, como en mi caso, es ¿por qué no las hizo antes? Yo hice las cloacas en mi ciudad, llegué con el 50% de las cloacas de la sociedad y ahora el 100% de la sociedad tiene cloacas, el 100% tiene agua. No tengo ni villas ni cantri en Villa María. ¿Pero por qué? Porque hemos logrado una comunidad organizada. La pregunta es, a los candidatos o a los precandidatos hay que exigirles definitivamente que lo que dicen lo puedan demostrar que lo hicieron. Schiaretti es poco serio porque dice cloacas ahora pero no las hizo. ¿Lo va a usar de eslogan, ni villas ni cantri? Piénselo.